América fue mejor en la final de ida contra tigres, sí, América tuvo las oportunidades más claras, también. ¿América pudo sacar ventaja de por lo menos dos goles? Sin duda. ¿América será campeón? Interpreten mi silencio. Las águilas cuentan con la localidad a su favor y como diría mi Ceci, no es un dato menor. Pero los universitarios han ganado cuatro de sus últimos seis campeonatos de liga como visitante. Hagan sus apuestas. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. Perdón el cliché, pero nada para nadie. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esto es Punto Final. Hoy, Arriba el Norte junto a Vero González. Verito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo dormiste? ¿Qué tal esos nervios? ¿Cómo estás? Ningunos nervios. Arriba el Norte, arriba los tigres. Confío plenamente en ellos. Y ya, continúo saludando a mi querido Murray y Marianita y Pulpita que van a estar. Continúe, señor, por favor. Qué elegante, qué tranquilidad. No percibo nervios, la noto muy bien. Como también veo relajado porque está fuera de liguilla mi querido príncipe, Marianita. Somos espectadores de lujo, papá. Claro, claro, claro. Los saludo con muchísimo gusto. Qué placer estar de nuevo en Punto Final, la gente acá en los Estados Unidos. Sí, yo la verdad como aficionado neutral, estoy disfrutando. Estoy disfrutando de esta final. Aunque la va que el primer partido me quedé dormido un ratito, para ser honesto. Lo platicaremos más adelante si estuvo divertido, aburrido o qué o no, mi querido Pulpo. Martín Zúñiga, ¿cómo andas, crack? ¿Qué tal, Mercader? Un placer como siempre, Murrieta, Vero, Mariano. La realidad de las cosas es que nos queda de ver porque pensamos que pudiera haber sido más espectacular. En intensidad creo que cumplieron. Hubo muchas imprecisiones creadas por lo mismo de la intensidad, principalmente la que manejó en la América en el mediocampo. Creo que lo mejor está por venir en la segundo partido. Y si yo fuera, bueno, de hecho tengo cierta afinidad por Tigres, pero si yo fuera aficionado de hueso colorado de Tigres, no estaría preocupado. Entonces entendemos el sentimiento de Vero, que la vemos relajada, relajada, relajada y también relajado. Mi querido Toto Cayo, Jorge Murrieta, ¿cómo andas, Tocayo? Después de dos días de descanso, ¿cómo voy a venir? Si no he relajado. Y después de haber visto a todo dar en mi camita la final, yo difiero un poco, voy a hacer la voz discordante. A mí me gustó mucho el partido que vi anoche. ¿Por qué? Me gustó mucho la América. Me gustó la intensidad de los dos equipos. Me parece que Tigres se cansó y me parece que jugando así un segundo partido en el Azteca, la América tiene la catorce. Todo lo que no hagas te va a costar caro y lo dijo Jardine. Sí. Y otra. Yo hubiera empezado con Ibañez, no soy técnico, pero no vi ayer a Guiñac y creo que anda mejor Nico Ibañez. Físicamente creo que está mejor que el francés. Ahora, tampoco le dieron tantas pelotas, estamos de acuerdo. No recibió balones de Ibañez, pero veremos entonces qué ocurre en la vuelta. Les damos la encuesta para que participen con nosotros. Históricamente, ¿quién sabe jugar mejor las finales? ¿Tigres o América? Y es que en los últimos años, diez temporadas para ser precisos, las águilas no han ganado nada. Y en los últimos años, en los últimos diez para ser precisos, tus tigres han ganado mucho, Vero. Así es. ¿Por qué Tigre sí gana y el América no? ¿Por qué, Vero? Explícame, porque tú tienes la fórmula. Se llama Perfil Tigre y desde que se creó este Perfil Tigre, con obviamente desde Buntu Cafe Reti, desde jugadorazos que al final, deja tú eso. Creo que desde arriba, desde la presidencia directiva, todo esto es como una escuela, es una educación. Y en esta institución, desde los años oro que empezó Tigres a ganar títulos, se empezó a implementar el no hay de otras, se tiene que ganar. No hay de otras, se tienen que cargar títulos. No hay de otras, se tienen que llenar las oficinas de trofeos en este volcán. Entonces, yo creo que todos lo han sabido manejar muy bien. Lo que más a mí me sorprendió fue que llega una nueva directiva hace un año más o menos, un poco más. Y siguió el mismo ejemplo. Y lo siguen logrando. Entonces, yo creo que esa es la receta que Tigres ha seguido. Todos juntos, una nueva mentalidad ganadora y por eso, imparables. Por eso, desde el 14 no dejan de faltar a la fiesta grande. Por eso, cuando llegan a finales, la mayoría las ganan. Entonces... Perfil Tigre es lo que tiene entonces el conjunto universitario. La pregunta de esto, Cayo, ¿cuál es el perfil de la América entonces? Pues vendría siendo el mismo, ¿no? Pero no quiero replicar lo que dice Vero, pero el de la América es el equipo más ganador del fútbol mexicano. Es el equipo más odiado también. A mí lo de ayer de la América me gustó porque es un equipo que propuso que tuvo la pelota, que tiene muchísima dinámica. Creo, creo que en este caso, estando muy parejos en cuanto a plantel se refiere, creo que es ligeramente superior el América. Creo que tiene más banca, tiene más profundidad de plantel. Y ayer, porque no anduvieron finos los delanteros del América, no llevaron una mejor renta a la cancha del Estadio Azteca. Ahora, Tigres tiene parque porque es un equipo muy experimentado. Y va a saber manejar a la perfección los nervios, los momentos del partido. Es un equipo que sabe sufrir las finales, que sabe sufrir en liguillas. Y por eso es que, si hace unos días dije que América va a ser campeón, hoy no me atrevo, así de manera rotunda y absoluta, a dar un favorito para quedarse con el título. Pero creo que si se vuelve a dar un partido como el de anoche en el Volcán y yéndose a una instancia de tiempos extra o penales, el América lleva ligera ventaja porque fue mejor durante el torneo, porque sabe perfectamente bien a lo que juega y porque es más ofensivo que los Tigres. Ayer, creo que Tigres ya dio muestras de que algunos futbolistas tal vez ya no tengan las cartas suficientes como para continuar en la institución. Creo que la era de Guiñac ha llegado a su cumbre, a su culmen, a su momento definitivo, pero ya no veo a Guiñac siguiendo con Tigres más allá. Me atrevería a decir que de este torneo. Estoy contigo, pero siguen estirando la liga y dando resultados, mi querido príncipe. Como que yo pensé que hace 14 torneos se iba a retirar Guiñac y entonces lo veo a sus casi 40 peleando títulos constantemente, físicamente cuidándose y a mí me sigue sorprendiendo la forma en la cual reacciona como líder y que físicamente también se cuida. ¿Qué opinas, príncipe? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La pelota no te pide acta de nacimiento. La realidad es que Guiñac sigue rindiendo. Es una realidad que no lo hace como en antaño y que su rol debe de ir cambiando a ya no ser tan protagonista, pero creo que hoy, más allá del perfil o de la situación física que tiene, creo que sigue siendo un hombre importantísimo. Ayer la realidad es que no tuvo ninguna clara de gol. Guiñac se ha caracterizado por ser un jugador que es un definidor más que un generador. Ayer no tuvo ninguna, porque el medio campo de Tigres no funcionó, porque los Lainés, porque los Gorrearán, porque los Córdoba estuvieron por debajo de su nivel. Creo que Tigres no alcanzó o no estuvo a la altura de una final y creo que América sí estuvo más cerca del nivel de una final. Pero si se vuelve a jugar un partido como el que se jugó, a Guiñac le basta una. Una para meterla. Y América tuvo múltiples ayer, o algunas, para no exagerar, y no hubo quien la metiera. Entonces Guiñac no necesita de mucho. Así es que yo no estaría tan confiado si fuese aficionado americanista. Pulpo, ¿fue un duelo de grandes defensivas y por eso quedamos con uno por uno? ¿A qué lo atribuyes? No, creo que hubo muchas imprecisiones, porque hubo demasiadas llegadas por parte de América, principalmente en el primer tiempo, y claras, que no terminan en el último pase por o dar la asistencia adecuada o aquel disparo dentro del área que toma el bote pronto Valdés, que se le va por pulgadas del poste. Yo creo que mucha precisión a la hora de tres partes de cancha, con lo cual es raro, es raro, es raro porque son equipos que normalmente son muy bravos en este sentido. Lo que sí quisiera agregar yo, Mercader, es que ayer vimos el nivel de ambos equipos en relación a que el América jugó de acorde a lo que se espera el América. O sea, no hablo del nivel top que llegó a manejar en la liga, sino hablo a que colectivamente era más que Tigres. Y lo de Tigres durante las temporadas, durante muchas temporadas, si alguno se ha mostrado, es que es inconsistente durante el torneo, pero se pone en modo liguilla y ahí sabe ganar. Porque yo le recuerdo, contra Chivas fue superado en el partido de vuelta. Contra León la pasaron muy mal, incluso la figura termina siendo Nahuel Guzmán. Y no baile, pero aquí, contra Los Ángeles Fútbol Club, también la pasaron mal, se supieron autogestionar dentro del terreno de juego y se llevan el partido hasta donde lo tengan que llevar. Yo por eso decía, deben de estar tranquilos, porque hay antecedentes, ¿eh? Ah, y le ganaron a Monterrey en el Gigante de Acero, también. Sí, totalmente de acuerdo, consiguiendo esos resultados. Y sabe sufrir, es un equipo que, yo creo que en el fútbol mexicano es el equipo que mejor sabe sufrir los partidos, ¿no? Y aún así sigue saliendo avante, pero la versión de ayer sí fue mejor la de la América. Sabe ganar, ¿no? Sabe ganar, sí. Sí, totalmente. Pero la América también, aunque no ha ganado en los últimos torneos. Pero no, 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 Matador, no, no, no. Este América no, este América no. ¿No sabe ganar? Te escucho, te escucho. No, 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 ven. Bueno, pero está en una final y a ver, ¿quién te gustó más ayer, Mariano? ¿Qué equipo estuvo más cerca de su prime, de su top? ¿América o Tigres? Ayer. Sí, América, después de los primeros 30 minutos que estuvieron la vaquepa al olvido, porque ninguno de los dos se animaba, estuvo muy parejo, muy ríspido, muchas faltas, no había emociones. Después de eso, creo que América fue superior hasta que decidió dejar de serlo, porque se tiró atrás. Entonces, ahí es donde a mí me genera cuestionamiento sobre lo que piensa Yardine, sobre la falta experiencia de Yardine al jugar este tipo de partidos, porque sacó el pie del acelerador, ayer pudo haber marcado uno o dos después de que marque el primero, y decidió tirarse atrás para hacer uso de su velocidad. Cuando le dejas la pelota a Tigres, Tigres se siente cómodo, ¿no? Cometió un error América y ahora dejó vivo al conjunto de Tigres. Yo digo que no saben ganar, Matador, porque no han ganado. Insisto, este plantel de América nunca ha llegado a una final, y a pesar de tener dos jugadores ya campeones en la institución y otros campeones en otros equipos, no es lo mismo jugar una final con el América que con otros equipos. Este equipo está en terreno desconocido, este plantel está en terreno Pero tiene jugadores con experiencia, ¿estamos de acuerdo? O sea, Diego Valdés es un tipo con experiencia, Quiñones es bicampeón del fútbol mexicano, Malagón quizás será de los menos experimentados, aunque jugó cualquier cantidad de partidos con Necaxa, Lichnobbs, que es un tipo que tiene experiencia, Cáceres es un joven, pero titular en la selección de Uruguay. La Jun, que está de salida y que ayer dio un partidazo. Jonathan Dosantos, ¿no? Que ha jugado, no ha jugado mundiales, pero ha ido. Sí, sí, sí. O sea, ha sido seleccionado nacional. Pero Tigres también. Fidalgo, yo creo que ya, ya, ya es, ya, ya pasó ese proceso de maduración. Creo que está cuajando como futbolista que, que le aporta también muchísimas cosas a la ofensiva al equipo de la América. Henry Martín es un tipo ganador, ¿no? O sea, y Tigres también, estoy de acuerdo. Yo lo que sí noto es más juventud en el América. No sé si eso tenga que ver en el partido de vuelta, pero la dinámica que vi ayer de América, la intensidad, el juego físico, creo que en ese rubro de la América supera ligeramente a los Tigres, que es un equipo que se ha ido, no quiero decir la palabra, suena suena feo, es decir, que se ha ido haciendo viejo. Un equipo de mucha gente muy experimentada. Pues sí, la verdad, hay futbolistas que ya tienen su edad, ¿no? Guiñac es un tipo que tiene 38 años. Carioca no es un jovencito, Pizarro no es un jovencito, o sea, creo que ahí, más allá de la experiencia que sí tiene, evidentemente, el equipo de Tigres y que puede ser un factor que juegue en favor de ellos, creo que la dinámica y el buen fútbol de la América harán que se imponga este domingo. Es un pronóstico, pero la final está bien. Curiosamente, el más dinámico, curiosamente, el más dinámico de América fue uno de los más veteranos ayer, ¿no? Miguel Ayun. La Ayun, claro. Sí. Qué partidazo se mandó por esa banda derecha, me parece que han tenido un nivel extraordinario para retirarse, porque ya lo anunció hace prácticamente mes y medio que no iba a continuar en la institución. Tocayo, tocabas un punto muy importante que era la juventud, pero hablemos de la banca, Vero. Tigres hizo cambios y por lo menos los agresivos fueron jóvenes. Herrera, que marca el gol, Pili Poole, que también colabora en ofensiva, creo que en frescura de banca, Vero, Tigres tiene elementos que complementan esa columna vertebral de jugadores maduros o experimentados, o como les quieran llamar. Y esos que mencionaste fueron los únicos refuerzos que tuvo Tigres en este torneo. Ni siquiera contrataron fichajes bomba, fueron puros jóvenes y que justo... Son Osiel y Marcelo, ¿no, Vero? Marcelo, Osiel y Pisuto. Y Pisuto, que no ha jugado. Que ahorita está lesionado. Sí. Está lesionado. Entonces, ¿para qué? Para eso mismo. Porque este equipo maduro, prefiero decirles maduro y no viejos, maduros y muy exitosos, que van de la mano tantos años, yo creo que justo es esa la idea, ¿no? De ir integrando a estos jóvenes, porque en algún momento por supuesto que va a haber un cambio generacional, ¿no? Pero estos jóvenes se tienen que ir empapando de ese perfil tigre, que es el que les estoy explicando, que por eso los de jerarquía y experiencia es los que los van a adoptar, obviamente con esos buenos pasos que han llevado por año. Oye, Vero, pero si el partido sigue así, digamos, que 90 minutos y sigan empatados y que vengan los tiempos enteros, en algún momento se va a tener que romper el partido, evidentemente, ¿no? Para que alguno de los dos alce el título. ¿No crees que en ese escenario de partido lleve ligera ventaja la América? Mira, los tigres... Y aparte la localía, ¿no? Sí, claro. Como este es el partido de vuelta, es matar o morir. Los tigres los conocemos perfectamente. Claro que han llegado a sufrir en estas instancias, pero es cuando más dejan garres, cuando más dejan todo en cancha. Y yo creo que, tal como lo hizo el América también en su cancha ajena, pues tigres va a hacer lo mismo. Va a ir a dar la mejor vención de ellos. Esta ya es la última oportunidad. Tuve un déjà vu, y se van a acordar pulpo, de cuando Monterrey llegaba al estadio azteca con Antonio Mohamed como entrenador. Y el equipo de rayados era bailado de forma dramática que en los primeros minutos del partido y América no aprovechó. Un error de uno de sus jugadores que participa en Europa, Jorge Sánchez, abrió la oportunidad a Monterrey y no la desaprovechó. Hay equipos que saben jugar finales y tigres es uno de ellos. Correcto. Y por eso es el asterisco que yo le pongo en esta final. Porque con toda la referencia que nos da Murrieta y que están muy bien puesta sobre la mesa, nadie pudiera de alguna manera decir que no, América es el próximo campeón. Solamente que es tigres. Si fuera cualquier otro equipo, Chivas, Pumas, el que tú me digas, yo te digo, América, sí o sí. Pero algo me dice, porque la experiencia más reciente que nos ha demostrado tigres, nos dice, ok, espérense, el partido se tiene que jugar. Y porque la puede pasar muy mal y te puede alargar el partido hasta irse a tiempo extra, hasta irse, te lo puede alargar y por qué no hasta definirlo en penaltis, por mencionar algo, ¿no? Porque lo ha hecho, lo hemos visto antes. O sea, es verdad, se hacen más grandes y a lo mejor algunos pensarán que el tanque de oxígeno cada vez lo puede llenar menos de oxígeno, ¿no? Valga la redundancia. Pero yo es el único asterisco que le pongo. Es tigres. Por eso es que hoy más que nunca el aficionado de tigres no puede estar pensando. A esto me refiero más que nada, porque si nos vamos a que quién jugó mejor en la temporada, quién mejor ha jugado en la liguilla, a excepción del partido contra San Luis de Escuadra de América, quién metió más goles, quién se defendió mejor, pues está clarísimo que es el América. Claro. Pero si nos vamos a quién ha sacado las papas del fuego en los últimos años, en las finales, pues están los tigres. Eso le da un ingrediente muy sabroso a esta final. Ahora recordemos, mi querido príncipe, la última vez que se enfrentaron en el Estadio Azteca, que fue apenas en septiembre de este año, en el cual el equipo de casa ganó dos por uno, un contexto distinto, las águilas estaban enrachadas, pero soltó el pulpo un gran tema. ¿Quién debería ser favorito, el campeón o el líder actual, entonces? No, el campeón, ¿no? El campeón en ese escenario, porque la verdad es que haber sido líder en el torneo regular, pues no te garantiza nada y pocas veces han ganado los líderes los campeonatos, ¿no? Pero creo que lo que hicieron durante el torneo se queda en el olvido, se queda en el pasado. Creo que lo que menciona Martín son puntos muy importantes. Yo lo que sí quiero destacar de este equipo americanista, y lo decías, Matador, la madurez de algunos de sus jugadores, ¿no? Fidalgo no es el mismo Fidalgo que se tiró una barrida contra las chivas y complicó a su equipo. Ayer jugó un partido serio, un partido de un tipo maduro, al igual que Henry Martín, ¿no? Como ejecuta el penal, tomándose su tiempo, pasándole la presión a Nahuel Guzmán y ejecutando muy bien. ¿Te das cuenta que hay jugadores en América que están listos para quedar campeones, para ser campeones? Están haciendo todo lo posible. Pero después hay otros que me dejan dudas, ¿no? Entonces, no veo la misma paridad en cuanto a mentalidad del lado de América, y es reiterativo, pero este equipo de Tigres, con los tres que mencionamos, que ya están veteranos, lo ha demostrado una y otra vez. ¡Ah, qué tremendo historial! En el Azteca, entre América y Tigres, han jugado 37 partidos, 16 victorias para las Águilas, 11 para el conjunto universitario, 10 empates, y en goles a favor, evidentemente, el equipo de casa manda. Con esto, Tocayo nos sería una referencia que también es injusta para esta instancia, ¿no? Son números. Entendiendo que las finales se juegan diferente y que en este tipo de partidos, otra vez, perdón el cliché, cualquier cosa puede pasar. Pues sí, aunque en este escenario sí puede pasar cualquier cosa, pero puedes prever algunas, ¿no? ¿Como cuáles? Como que son dos equipos con una gran experiencia. Es como, si hablamos del fútbol español, por decir alguna, históricamente, pues si enfrentas al Real Madrid con el Barcelona, sabes que está parejo el tiro, ¿no? Y acá está muy parejo, o sea, como pocas veces han llegado los dos mejores equipos de la liga, ¿no? Aunque Monterrey superó por un par de puntos, o un punto, me parece, al equipo de los Tigres, Tigres es mucho mejor equipo que Monterrey. Está mejor dirigido, tiene mejores futbolistas. Yo a lo que voy ahora es, ¿qué equipo, porque esta pregunta la tengo desde hace rato, te la hago, se las hago, ¿qué equipo tiene mejor columna vertebral? Tigres. Tigres, estoy de acuerdo, porque tiene a Nahuel, es un portero con mucha más experiencia, hablamos hace ratito, si esto se va a penales, Tigres tiene todas las de ganar, porque tiene a un tipo que aparte pone nervioso al rival, que sabe jugar con los sentimientos del otro, ¿no? Porque es un manipulador profesional, Nahuel Guzmán, y eso viene muy bien para jugar con los intereses de los demás. Tiene a Pizarro y a Samir, que son dos centrales de muchísima experiencia. Tiene a Carioca, que es uno de los mejores volantes de contención que hay en el fútbol mexicano. Sí. Y tiene a André Pierre Guignac, que aunque no esté bien físicamente, es un tipo que inquieta. Puede estar en muletas el tipo, puede estar cojo, puede tener gangrena en el pie izquierdo. El tipo lo pones ahí e inquieta, inquieta cualquiera, porque tiene personalidad, porque juega con el cuchillo entre los dientes, porque está sometido permanentemente a la presión de cargar casi con todo el de Estado encima, ¿no? Porque sí es el futbolista más importante de Nuevo León. Estamos de acuerdo. De todo el Estado de Nuevo León. ¿Entonces ya te convencimos que los Tigres son favoritos? Sí, creo que ya. ¿Te convencimos que todos los Tigres son favoritos? No, no, no. No, no. Es que me parece que no hay ningún favorito. O sea, ligeramente diría que el América... Está muy cerrado. ...por la dinámica, ¿no? Porque si el partido, insisto, se rompe, en el segundo tiempo yo creo que el cansancio puede jugar en detrimento de los Tigres. Los fanáticos de Tigres se empezaron a emocionar con tu discurso porque recibieron demasiado papá. Claro. Que muchas loas, ¿no? Y claro, muchas loas. Y yo pensé que ya estabas decidido de apostar por Tigres. Hasta yo dije, ya es Tigre. Ya es Tigre, claro, ya es Tigre. Desde que tengo a una gran amiga en Vero González, siento cariñito por los Tigres, pero me gusta ser objetivo. Y creo que hoy el favorito, ligeramente favorito, es el América. Para alzar la... O sea, sí, sí. Sí, sí, pero no. Pero no, no. Ajá. Pero ¿quién sabe? Pero ¿quién sabe? Estoy viendo videos de cansancio. Y la experiencia, APA, así decíamos allá. Y la experiencia... Pero también Latinoamérica, ¿no? Y la experiencia de... ¿No? No ha ganado... No, no es cierto, Matador. No ha ganado finales. No, pero los jugadores sí, Mariano. Los jugadores sí. Pero los jugadores cada uno con otros equipos. Pero es distinto, Matador. Exacto. Con el simple Guiñac, con el simple Aquino. Juntos van por la sexta. Carioca. Carioca. Pero juntos ellos tres van por la sexta. Claro. Pero no me digas que Jonathan no tiene muchísima experiencia, ¿verdad? No, 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 sí. ¿No? Y Fidalgo yo creo que ya aprendió. Sí, pero no, pero no ha jugado nunca una final. No, pero jugó en Europa y ha jugado mundiales. Con el América, Matador. No, pues hablamos de currículum. O sea, es que mira, es América. O sea, claro, es que el currículum está ahí. O sea, a lo que yo me refiero es que no se van a espantar con jugar una final. Estoy de acuerdo. Pero ayer lo traje a colación. Me parece, y acá tenemos al pulpo, que ayer la pelota que regala Malagón, que manda tiro de esquina, a lo mejor si está jugando una final con el Necaxa, se anima a agarrarla con las dos manos y no regala un tiro de esquina. O sea, jugar una final con el América es distinto. Este equipo de Tigres ha jugado múltiples finales. Este plantel, este plantel de América, a pesar de que individualmente tienen mucha experiencia y jerarquía, nunca han jugado una final juntos. Y aquí es donde yo los quiero ver. Porque, por ejemplo, a mí no me pareció que Diego Valdés hubiese tenido una extraordinaria actuación ayer. Tuvo la oportunidad de marcar ese gol que hubiese marcado la línea y lo falló. Me parece que Sendejas tampoco tuvo un partido tan extraordinario. Pero tampoco Córdoba, tampoco Lainez tuvieron muchas luces. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero ese escenario de Tigres ya lo vimos. Lo mismo le pasó contra Chivas y terminó ganando. Lo mismo le ha pasado en otras finales y termina ganando. Pero este América tuvo la posibilidad, este plantel, porque no me traigan el de Monterrey, que fue una situación similar, pero este plantel dejó vivir a Tigres, que es un viejo lobo de mar, y tal vez perdieron su oportunidad. O sea, yo no estoy desacreditando a América, pero sí creo que hay un signo de interrogación porque no sé cómo van a actuar los Sendejas, los Fidalgos, los Jonathan Dos Santos en el partido, me atrevo a decir, tal vez más importante de sus carreras hasta hoy, al menos en fútbol. Ahí te da un detalle y este va para ti, Pulpo, específicamente para ti. América lo que menos quiere es llegar a la tanda de penaltis, porque 99-1 en porcentaje para mí es a favor de Tigres, 99% a 1. De acuerdo. ¿Por qué? Nahuel Guzmán. Pulpo, tú que eres un guardameta que sabes de todas, todas explica la diferencia en esos momentos entre un Malagón, que no lo hago menos, es un porterazo. No, no, no. La experiencia de ganar títulos atajando penales, la personalidad y el carácter a favor de Nahuel. También se le venía a la noche contra Honduras y lo resolvió bien, eh, Malagón. No, pero no comparemos ese partido, por favor, con los títulos que ha ganado Tigres con Nahuel. Está mal, está mal, está mal. Y también contra el Atlante en el 97. Pero se tuvieron que ir a penales, Tocayo. Se tuvieron que ir a penales, México y Honduras. Sí, estoy de acuerdo, pero ese partido... Y el marco, imagínate el fracaso que hubiera significado para México no avanzar a la semifinal de esta cosa. No, no. Y lo mencionaste tú, ya todo, Mercader. El tema de Nahuel Guzmán, así como hablamos lo que tiene Tigres con Guiñac en la parte frontal, pues básicamente es el Guiñac en la portería, ¿no? Nahuel Guzmán, por así mencionarlo. Es un arquero que, digamos, te da un menos gol, por así mencionarlo, ¿no? Y que si lo llevas a la... si me permites que lo diga de esta manera, que te va a salvar, que alguna llegada de peligro la va a salvar. Y eso ya te da una ventaja sobre el rival. Y la otra es, si te vas a tiros de penalti, Nahuel sabe lo que es estar en estas instancias. Incluso se muere de la risa el muchacho. Malagón acaba de estar... Sabe que es su escenario. Malagón acaba de estar hace dos semanas, estaba en esta instancia. Estoy de acuerdo. En un partido oficial también. Malagón, la selección fue muy bien. Falló una jugada que provocó el gol. De acuerdo. Ojo con lo que voy a decir. Y anda en gran momento y todo lo que tú digas. Pero Nahuel Guzmán, así como ha estado en una sola ocasión, que yo me acuerdo de Malagón, que es la más reciente con la selección nacional, Nahuel ha estado en la Camiligas. Estuvo en la de aquí contra Los Ángeles Fútbol Club, fue factor. Ha estado anteriormente en la Liga MX. Ya conoce el escenario. Para Malagón sería la primera vez con el América, que no es lo mismo que Necaxa. O tener enfrente a los de Honduras, y lo digo con todo respeto. Es la misma presión. Está acostumbrado al escenario porque es el Estadio Azteca. Ahora, el alcance de los porteros, una vez que adivinen hacia dónde va la pelota, el de Nahuel es mucho más amplio. Y esto te da cierto rango de certeza a la hora de atajar un penalti. La distancia. Porque no se trata nada más solamente de adivinar, sino del rango. El que tiene Nahuel. Estamos hablando que es un tipo de 6-5 casi. Estamos hablando que tanto así más de alcance en un penalti. Él adivina un penalti y es seguro que te lo ataja. Con Malagón, si lo colocas, por más que lo adivine, no llega. Y termina siendo factor. Claro. Acá la jugada importante que ha tenido, por ejemplo, Nahuel en esta liguilla, contra el Chino Huerta, un lance abajo, se estira, como bien lo mencioné, el pulpo y por ese brazo de alcance le llega para hacer un atajadón. Veamos la encuesta. Me encanta algo de ti, Vero. ¿Qué? Que cuando los tigres están en finales, tú estás relajada. Cuando estamos en temporada regular, te despeinas criticando a los rivales. Pero ahorita te veo con una calma. Y ya es costumbre. Con una seguridad. Y me da gusto. Históricamente, ¿quién sabe jugar mejor las finales? Está parejo. Tigres, 44%. Está parejo. América con un 56%. Claro, históricamente tenemos que tomar los años. Desde que hay liguillas. Estás contando las décadas de los ochentas. Los años cuando ganaba el América. En la primera final, tú las regalas bien, ¿no? ¿No cayó? ¿Cuál? América-Toluca fue, sin mal no recuerdo, la primera final. Desde que hiciste el formato de liguillas. Sí, correcto. 75-76-67. No, 70-71. Ahí empezó el formato. Esa no fue la primera del Toluca, ¿correcto? No. En liguilla, dices tú. En liguilla, en liguilla. Correcto. Sí. ¿Y del pisotón de Carioca ya no se va a hablar? No. Es que ya no hablamos. Ah, perdón, perdón. Es que yo no vine ayer, perdón. Ah, como el de Quiñones contra el Santos, ¿no? Algo así fue. No pasa nada. Lo pise y no pasa nada. Estamos hablando de la final. Exacto. Era de roja. Ah, no, no. Es que hemos traído a colación. Es que les tiembla la mano a los árbitros. Les tiembla la mano a los árbitros. Si hubiera sido al revés, igual, ¿eh? Igual. Si hubiera sido la patada de Jonathan, se tuvo que haber ido. ¿No? Es que yo no entiendo por qué estos criterios tan chiquitos, ¿no? De personajes tan chiquitos como los árbitros de este fútbol. No, es que no vaya a echar a perder la final si expulsa un jugador al minuto uno. No importa. Está en el reglamento. Estoy contigo. Un pisotón. ¡Bum! Vámonos, era de roja. Pero te enojas tanto que ahora parece que le vas a la América. Te digo, ya no entiendo por la realidad. O sea, me voy a este amo, me entrego. Vienes medio bipolar hoy, Matador. Vienes medio bipolar hoy. Ya me tomé mi pasiflorine. Pero tardan a hacer efecto. O sea, tardo el nivelaje. Nada más dime cuánto tiempo para seguirle midiendo al show porque yo ya estoy un poco desconcertado. Pausa y al volver platicamos de la selección mexicana porque enfrenta a Colombia en partido amistoso este sábado. Y recuerden, lo tenemos a través de Fox Deportes. No le cambien. Esto es punto final. En partido por la diversión y por el billete se enfrentan México contra Colombia en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y Rodolfo Landeros, la sombra del tri, nos tiene el reporte adelante, hermano. Con caras nuevas, sangre joven, la selección mexicana de fútbol estará afrontando su último compromiso de este 2023 ante la selección de Colombia en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California. Habrá oportunidad para ver a muchos jugadores sub-23 en los ojos de Jaime Lozano y su cuerpo técnico, así como muchos debuts. Uno de ellos seguramente, Memo Martínez, tuvo un gran campeonato con la Franja del Puebla, 10 goles encabezando el liderato de goleo por parte de los mexicanos en la Liga MX. Y sobre eso habló el buen Jimmy. Sí, de Memo bien. Todos vimos que tuvo un extraordinario torneo que se fue enganchando ya desde que estaba el Arcamón. Me parece que a veces de inicio, a veces de cambio, pero siempre era alguien importante. Alguien que con el físico que tiene y las condiciones las sabe aprovechar y sabe, me parece muy bien, cuáles son sus fortalezas. Y saca ventaja de ellas, que en este caso es el aspecto físico, técnicamente es bueno y sobre todo que es un gran rematador. Como bien dices, tenemos, siempre lo he dicho a lo largo de este semestre, he dicho que tenemos tres centros delanteros que pasan un gran momento. Y ahora, bueno, hay que darle la posibilidad y la oportunidad y siempre tener a alguien más en la Liga de México como Memo para ver hasta dónde puede llegar. Por otra parte, ¿qué hay de la portería? Sabemos que Memo Choa es el arquero titular para Jaime Lozano y Luis Ángel Malagón, quien entró en los partidos ante Honduras en la Nations League y es a quien más conoce, evidentemente, tanto de Necaxa como del proceso olímpico. Es su segundo, ¿qué hay de Julio González? ¿qué hay de Pepe Toño Rodríguez? Y si cabe la posibilidad de ver a los dos arqueros ante la selección cafetalera, esto fue lo que me dijo Jaime. Rodolfo Landeros de Fox Deportes. Gracias Jaime, buenas tardes. Quería preguntarte acerca de la portería. Evidentemente, sabemos lo que representa Memo y ya vimos a Luis Ángel en la pasada fecha contra Honduras. ¿Qué es lo que te da Julio? ¿Qué es lo que te da Pepe Toño, que conoces también ya desde hace tiempo, futbolísticamente hablando? Y si cabe la posibilidad de que podamos ver medio tiempo y medio tiempo tomando el contexto de este partido. Ya lo veremos, evidentemente, tus carreras, no sé si sufridas de los dos, o de mucha lucha, de mucha perseverancia, no sé si parecidas, pero a los dos les ha costado mucho trabajo consolidarse en primera división. Ahora que creo que pasan un buen momento, tienen una recompensa justa al estar aquí los dos, el poder competir. Como bien dices, tenemos un portero de talla internacional que se ha mantenido muchísimos años en un gran nivel. Y después Ángel, que seguramente es el portero que más conozco y con el que más he trabajado, que al momento de que le tocó, estuvo bien. Finalmente habrá un entradón aquí en el Memorial Coliseum, en el corazón de la Ciudad de los Sueños. Para este viernes, más de 60 mil boletos vendidos a la espera de cerrar el día y evidentemente lo que se pueda vender el día sábado, el día del partido. Desde Los Ángeles, California, Rodolfo Landeros, Fox Deportes. Gracias, hermano mío, te respetamos y queremos, a pesar de que quieras, que sea campeón en América y le vayas al Toluca. Pulpo, este tipo de partidos, ¿para qué sirven además de llenarse los bolsillos de billetes verdes? Bueno, pues para lo que has mencionado, a nivel directivo, evidentemente para llenarse de lana, que es lo que normalmente se pretende cuando se juega acá. Pero si lo veo desde el futbolista que busca una oportunidad, que a mí me hubiese gustado que hubiera este tipo de partidos en aquel entonces, creo que es fantástico. A final de cuentas, van a integrar una selección nacional. Muchos la demeritan diciendo la sub-23B, incluso he escuchado por ahí, o la selección nacional D. No, es una selección nacional. Es lo que hay ahorita, pero no en el mal sentido, es lo que puedes, lo que puedes. Entonces hay seguimiento para estos muchachos y los que no han tenido la oportunidad de estar en ella, pues debe ser muy bueno para ellos. Y con eso potencializar su carrera. Para los que han sido llamados o jugado pocos minutos, pues es la oportunidad para que jueguen bastante y se sigan mostrando. Yo intento verlo desde ese lado, Mercaderé, porque la verdad es muy feo, de repente, irse solamente por el lado de que es dinero, no sirve para nada. Sí sirve. Le sirve a los muchachos que están en proceso de buscar ser grandes futbolistas principalmente, y que esta puede ser una punta de lanza en sus carreras, ¿no? Entonces, ojalá que la aprovechen. Y en relación a los porteros, me extiendo un poquito, a mí me gustaría que pongas a uno. No le des medio tiempo a cada uno. No es suficiente. Si ya estás seguro que Toño es tu tercer portero, entonces mete a Julio, porque ya estás seguro que Toño. Vamos a ver cómo responde, ¿no? Si no estás seguro y tienes dudas con lo de Toño como tercer arquero, mételo para que te la saques de una vez de encima. ¿Me explico? Pero no metas medio tiempo a cada arquero, porque no les da tiempo para nada. De nada sirve si atajan tres en medio tiempo, no te va a encumbrar, y los pones en riesgo con un mal momento del equipo, una mala situación. ¿Qué sé yo? Porque a final de cuentas no es suficiente tiempo para que el arquero se asiente. Decídete por uno. Y ya está. Sí, estoy contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Veamos lo que es la probable alineación del equipo tricolor para este compromiso contra Colombia. Y es que el guardameta sería Antonio Rodríguez, Ricardo Chávez, Alexis Peña, Jesús Orozco, Marc Campos, Eric Lira, Jordi Cortizo, Dieter Villalpando, Guillermo Martínez, Chino Huerta, Brian González, Edgar López. Príncipe de los jugadores presentados como alineación probable. ¿A quién le traes muchas ganas de ver? A varios, ¿no? Me gusta mucho Marc Campos. Creo que es un extraordinario jugador por esa lateral izquierda que tuvo una regular temporada con Santos. Dieter Villalpando también creo que ha tenido una extraordinaria campaña. No esta, sino ya algunas con el equipo atlético de San Luis. Luis, obviamente Martínez de Puebla. Pero esos dos me llaman a mí la atención porque creo que sus características faltan en el equipo principal, digámoslo así, de esta selección nacional. No hay un 10, no hay un enganche. Creo que Villalpando podría sumar a lo que ya existe, ¿no? Y lo de Omar Campos, Gallardo es el que está ahí sólido, pero Arteaga me parece que no ha terminado de convencer y sería una buena oportunidad para que Campos levantara la mano. A mí me gustaría, quiero ver a Rica Chávez, ¿no? Ya para rematar el comentario. Hizo una muy buena temporada con el equipo de San Luis, súper parejo, y a Guillermo Martínez. Memo Martínez, delantero de El Puebla, que lo quiere Toluca, lo quiere Guadalajara y lo quieren varios más. Entonces, pausa y platicamos de Colombia, rival del equipo de color. No le cambien, no tardamos. Bueno, Jaime Lozano, cuando estábamos en Toluca con José y en Monterrey lo hemos enfrentado como jugador, era un excelente jugador. Y bueno, creo que a la selección le ha dado una idea de buen juego, un juego dinámico, proactivo, ofensivo. Así que creo que va a ser un partido muy difícil para nosotros, pero bueno para el espectáculo. Entrenador que conoce perfectamente bien el fútbol mexicano, ya estuvo como parte del cuerpo técnico de José Néstor Pekerman, y entonces tiene idea y referencia de lo que puede enfrentar, aunque hay que actualizarse y seguramente ya lo realizó. Mi Vero, ¿qué jugadores podemos seguir? Porque hay varios, o sea, Colombia representa una amenaza real en este momento porque la eliminatoria va muy bien. Sí, tercer lugar, yo creo que es un gran rival de Conmebol, la verdad, el que toca, independientemente, creo que también traen un equipo alternativo. Y mira, se han enfrentado veintitantas veces, si quieres, la selección de México con Colombia, en amistosos. Pero los últimos cinco encuentros se los han llevado cuatro de ellos, Colombia. Creo que traen un equipo muy bueno ahorita, bien lo mencionas, estar en tercer lugar de las eliminatorias sudamericanas, tan solo abajo de Argentina y Uruguay, creo que habla muchísimo de ellos. Entonces, es un rival fuerte, yo creo que Jimmy va a querer cerrar con todo, por supuesto, este año 23, pero tanto con sus jugadores que va a estar ahorita probando, porque también hay varios primerizos en la selección mexicana, yo creo que los de Néstor también van a estar, pero muy al pique con la mexicana. Veamos los números, ¿o Cayo? Sí, que no es la selección A de Colombia, como tampoco es la selección A de México, pero tiene futbolistas muy interesantes. A mí lo del Cucho Hernández me parece fantástico, lo que hizo con Columbus Crew echándose al equipo al hombro. Ah, pues aquí está tu Cayo. ¿La cantaste? Ahí está. Mira, cantaba, ¿qué vale? Doble. Pues ahí está. Triple. Triple. Treinta y tres partidos jugados, quince goles, siete asistencias, dos mil setecientos noventa y tres minutos jugados. Es, bueno, el MVP obviamente de la Major League Soccer, y el referente, me imagino, este sábado cuando México enfrente a Colombia, ¿no? Sí, Mariano, tú lo viste en la final, sabes perfectamente bien, y también en toda la temporada regular con Columbus. ¿Qué aporta este jugador a la selección de Colombia? Aporta hambre, aporta deseos, aporta experiencia, porque también ya jugó en España, ya jugó en Inglaterra, ahora acá en MLS. O sea, a mí parece que en general no solamente el Cucho, este equipo colombiano tiene más bagaje que el que presenta México, por donde están jugando sus jugadores. Roger Martínez, por cierto, ese jugador que en América en los últimos años no dio el do de pecho. No, se quisieron deshacer de él ochocientas veces hasta que finalmente. Sí, porque se quedó. No es jugador, ¿eh? Pero se tiraba la maca. Cuando quería. Exactamente. Cuando quería. Pero tenía condiciones. Pero. Es un crack, es un crack. Era flojito, flojito. Sí lo es, pero a mí me da tristeza cuando un jugador tiene esas condiciones y luego se pone a tirar flojera. O sea, recuerden, Mexican National Team, broadcast in English for you. México versus Colombia, sábado, seis del este, tres del Pacífico, a través de Fox Deportes. Ya tú sabes. Y al volver, él se llamaba Larcamón, él se llamaba así. No le cambien a este punto final. Es temporada de despedida. Qué increíble. Vas hasta Arabia para que te corran. A partir de esta noche, el profesor Nicolás Larcamón ha dejado de ser el entrenador del Club León. Es una decisión muy dolorosa para la institución porque cortó un proyecto en el que teníamos puestas muchas esperanzas. Agradecemos a Nicolás y su cuerpo técnico por habernos traído hasta aquí como campeones de la CONCACAF. De la misma manera, hoy nos sentimos avergonzados por la forma en la que nos vamos del torneo más importante de nuestra historia. El Club León debe recuperar su mística, su identidad, la vocación y la valentía que siempre nos ha caracterizado. Tocayo, este equipo de la fiera, no pudo contra Urawa Reds. Y como ocurre constantemente en los últimos 157 mil años, menospreciamos a los rivales asiáticos. Y cuando nos vemos las caras en los mundiales, chao, papá. Claro, porque ya te veías en la próxima ronda jugando contra el Manchester City. Pero antes de volar y de caminar, hay que irnos contentos, ¿no? Y desde abajo un equipo que no trae mucho, el japonés que termina ganándole 1 por 0 con este gol de Schalke. Al equipo de León que generó algunas ocasiones de gol, por ahí algunas intervenciones de cota, pero nada más, ¿no? Bueno, se va al Arcamón, buena pregunta, ¿quién va a llegar a ese banquillo? Que pues en los últimos 15 o 20 años ha sido una institución ejemplar en el fútbol mexicano, pero que se ha caído. Totalmente. Lamentablemente se ha caído. Fuera el León del Mundial del Club. Lo mejor, mi querido príncipe, la playera que presentaron en esta competencia, increíble, pero ya después de eso, naranjas dulces. Sí, porque solamente les dejan tener un patrocinador en el pecho, ¿no? Sí, la verdad es que, insisto, ¿no? De repente en México inflamos el globo, no solo con jugadores, también con entrenadores. Yo me acuerdo que decían, el Arcamón para la selección nacional cuando dirigía al Puebla, ¿no? Bueno, hoy tiene un mejor plantel y ha logrado pues muy poco con el equipo de la fiera, ¿no? Sí, quedó campeón del Mundial del Club, pero ha quedado corto, me parece, justa la salida del Arcamón del equipo de León. Ojalá hubiera sido del Mundial del Club. Es correcto. Sí, de la Liga de Campeones de CONCACAF. Tuvo dos torneos con el León en un año y en los dos se quedó en repechaje. Con una plantilla que también, seamos muy directos, no es aquella del León competitivo de hace un par de años. Este equipo poco a poco lo han ido desarmando, aunque, estoy con Mariano, sí tenía el potencial para hacer mucho más en el fútbol mexicano. Pero sí mejor que lo que tenía en Puebla, ¿no? Sí, definitivamente. Ah, es muy buen punto ese. Que seguramente para eso lo contratan en León, perdón que te interrumpa, para eso lo contratan en León, para con un grupo de estos, pues más o menos replique lo que hizo en Puebla, ¿no? Porque se supone que le sacó, que con limones sacó jugo de limón, ¿no? O agua de limón. Y acá, ¿qué le dieron? Maracuyay, ¿qué sacó? Piedras. Bueno. Claro, sacó. Los partidos para que ustedes estén. Sacó jugo de caña. Sí, caramba. Se acabó. Pues los partidos, chéquelos a continuación. Fluminense contra el Al-Ali y Uruguay. A mi Fluminense de toda la... Ya sé, Mariano. Me late ese Fluminense, Manchester City, ya me lo estoy saboreando yo. Ay, la oportunidad de enfrentarte a Javi. Ah, va a ganar el City. Fácil, fácil. Ah, de Bruyne. Nuestro Al-Ali, nuestro Al-Ali. Claro. Nuestro Al-Ali. Los números de mi Larcamón. Hablando de Al-Ali, el pasado, ¿no? Derrotó a Rayados, justo también en cuartos. Y al rato está dirigiendo... Muy buen punto. Y al rato está dirigiendo en Pachuca. Alto Luca. Al rato está dirigiendo al Toluca. No, 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 no. No, 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 no. Sí, tiene títulos. Bueno, está bien. Si tú lo dices. No, bueno, lo que sale con conocimiento de causa. Yo te hablamos de aquí. Y yo de allá. Y yo de allá, pues me dijiste que tiene. Pues ya te dije que tiene. Ahora resulta que con mi Toluca se quieren meter en este show. Nunca le voy a ganar una cuando se trata del Toluca. Paunovic. Nunca. Pero Pavia, petardo. Le mandamos a por. Es como cuando vas a comprar algo que ya fue usado y lo reconstruyen y te lo venden más barato. Pero sí servía antes, ¿no? Ahora ya otra vez va a volver a servir. Así contratan muchos entrenadores en México, ¿eh? Mi querido Tocayo. ¿Eh? No, no, no. Yo no dije nombres, merca. No, pero él sí lo dijo. Él sí lo dijo. Él sí lo dijo. No, sí lo dijo mi querido Tocayo. Jorge, por el fútbol mexicano, petardo. Petardo. Llegó a Liguilla. Bueno, reclasificación igual que Darkamón. Pausa. Volvemos a punto final. ¿Cómo terminó la encuesta? Históricamente, ¿quién sabe jugar mejor las finales? Pareja, papá. Pareja. Tigres 46, América con un 54%. Ya veremos, Vero. Bueno. Relax, ¿no? Sí. Yo, miren. Modo zen. Está perfecto. Modo perfil tigre. A lo que vamos, perfil tigre. Siempre. A nombre de perfil tigre, a nombre de mi querido Pulpo, a nombre de mi querido Tocayo y a nombre de mi querido príncipe, gracias por acompañarnos en Punto Final. Nos vemos y nos escuchamos en una siguiente edición. Chao. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.